Para esto sí que lo veo muchos días en mi trabajo y la animación es muy real, lo negro que veis ahí en los dedos son placas necróticas, el tejido está muerto. Imaginaos un fallo en la circulación, no llega el oxígeno, no llegan los nutrientes y entonces el tejido pues se muere. Lo que veis ahí también es una uña encarnada, la verdad es que esta animación tiene un montón de cosas mezcladas y nada, le está como quitando la uña, ahí no me voy a meter, nosotros hacemos las curas del posoperatorio. Y nada, lo que ha utilizado antes de betadine, muchos cirujanos dicen que las placas necróticas, darlas con betadine pues para que no se extiendan, a veces esta falta de circulación pues se puede hacer un bypass, es decir una arteria que sí que funciona como engancharla, un empalme a la arteria que ya no funciona. Por supuesto así no se van a quitar las placas necróticas tan fácilmente, hay que ir poco a poco, la verdad es que estas animaciones se cubran muy rápido pero esto tarda siempre un poquito más.